¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor que nos está preguntando cómo podemos eliminar esos espacios que están de más en un texto dentro de una celda Excel. Quiero que observen primero acá yo tengo un ejemplo y miren tengo algunas descripciones de unos productos pero miren miren acá existe más de un espacio, voy a eliminar el espacio normal sería este pero muchas veces tenemos el texto con espacios dobles, espacios triples y nosotros tenemos que eliminarlo porque esto obviamente que está mal, esto sucede mayormente cuando copias la información de una fuente externa ya sea una página web u otra base de datos. ¿Cómo nosotros podemos eliminar esos espacios que están de más? Miren existe una función en Excel que se llama la función espacios, es muy sencillísimo de aplicar en realidad ponemos igual llamamos a la función espacios abrimos paréntesis y seleccionamos la celda, seleccionamos la celda que nosotros queremos quitarle esos espacios que están de más, cerramos paréntesis enter y miren ahora sí tengo ahora sí tengo miren la descripción de este producto pero con un solo espacio o sea está correctamente no si quiero aplicar si quiero aplicar a las demás celdas simplemente arrastramos hacia abajo miren arrastramos hacia abajo y automáticamente nos quita el espacio a todas las celdas que están abajo obviamente si nosotros miren aplicamos queremos aplicar también a la columna que está a la derecha arrastramos hacia la derecha del puntito a la derecha lo arrastramos y miren que ahora sí también nosotros tenemos acá esta palabra productos lácteos este texto pero con un solo espacio bien pero si nosotros obviamente le damos dos veces clic miren que aparece la fórmula para que no aparezca la fórmula tenemos que hacer lo siguiente vamos a seleccionar todo miren seleccionamos todo clic derecho copiar y lo vamos a pegar en realidad donde ustedes quieran por ejemplo abajo clic derecho y le damos acá donde dice miren pegado especial pegado especial ojo y abajito dice pegar valores solamente vamos a pegar los valores para que no nos copie la fórmula solamente un clic acá en el 1 2 3 en el primero que dice valores a ver clic derecho pegado especial y le damos en valores y miren dos veces clic ahora este es un texto y ya no es una fórmula no o una función ahora si eso lo copiamos control c y lo pegamos en su encima acá o si gustan lo eliminan lo eliminamos y control v a ver nuevamente lo vamos a copiar control c y control v y miren como tenemos ahora si los productos pero vamos a llenar esto pero ya ordenado con un solo espacio bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si quieres por ahí real que realice algún vídeo puedes comentar este mismo vídeo yo te voy a leer y te voy a responder no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío te y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío te voy a seguir